Este dialéctico en el chante, con el Rasta MK De nuevo les pido suerte en el micro pues me urge Escupir fuego escrito estoy harto de sus menjunjes Hoy me siento tranquilo, mijos, no se preocupen Pero si traigo tarea, vean, escuchen y apunte Rasta MK se junte, aquí hacemos prosas, húnder y filosas Que te cortan la horta cual cute Ellos saben rimar, está claro, no se discute Pero nunca han aportado, y eso hace que me empute ¡Gracias! 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 ¡Gracias!